Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del mal humor. El mal humor en las personas diabéticas. Entonces, vamos a entender bien qué es lo que sucede con sus emociones, el por qué generalmente los vemos de mal humor, o ansiosos, o depresivos, o desesperados. Hay una justificación, claro. Sí, porque las personas cuando amanecemos, pues, definitivamente, amanecemos contentos, ¿no? Amanecemos de buen humor. Pero si en el transcurso del día el ánimo se va tornando irritable, malhumorado, bueno, antes de autodiagnosticarnos con algún padecimiento como bipolar, ejemplo, ¿no? No, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, digamos que es una situación regular o normal en la persona diabética. Pero sí, si ya continuamente nos estamos levantando, pues, negativos de mal humor con esas emociones mal encaminadas, pues, debemos de considerar en que quizá, ojalá y no, ¿verdad? Claro, claro, estemos ya en el umbral de una prediabetes, o bien ya hayamos cruzado y estemos con una diabetes. Bueno, no siempre es así, pero igual hay que considerarlo porque es uno de los síntomas, una de las características de las personas que padecen de diabetes. Bueno, hay una explicación, ¿no? ¿Por qué las personas se ponen malhumoradas cuando, pues, son diabéticas? Uno de los principales elementos que nutren al cerebro, pues, es la glucosa. En consecuencia, si varía, la cantidad de glucosa que está recibiendo, pues, puede hacer que la persona presente alteraciones en su estado de ánimo. Entonces, muchas de las personas tienen este tipo de situación, padeciéndola desde siempre. Digamos que han manejado mal la insulina, ¿no? O nuestro mismo cuerpo también la administra mal. La insulina, pues, es una hormona que se produce en el páncreas y permite que la glucosa entre en las células y pueda ser utilizada. Si la insulina está siendo inadecuada, entonces, varía el estado de ánimo. Cuando las personas tienen prediabetes o diabetes, existe una alteración que ocasiona que la insulina no se pueda utilizar correctamente. Cuando esto sucede, pues, los niveles de glucosa varían, ¿no? Principalmente, claro, se ven elevados. Y cuando existen niveles altos de glucosa, estamos platicando, estamos refiriéndonos a lo que se considera una glucotoxicidad. La glucosa es tóxica, es decir, pues, ya daña, ¿no? Ya intoxica, me envenena. Uno de los órganos que más se ve afectado, pues, es nuestro cerebro. ¿Y cómo se va a reflejar? Pues, en cambio, es en el estado de ánimo. Generalmente, un estado de ánimo, pues, funesto, ¿no? Osco, agrio, exactamente, así es como se refleja en la persona. Cuando la miramos, pensamos que está enojada, ¿no? Que está resentida. Puede ser, pero hay una justificación que habrá que aprender a comprender. Si, buscar más tolerancia para las personas diabéticas. Si no lo pueden controlar, su mal estado de humor, su enojo no lo pueden controlar. Está fuera de su alcance. Tiene que ver con una alteración biológica, la glucosa, ¿no? Entonces, la persona diabética está afectada, generalmente, de su estado de ánimo. Pero hay que tener cuidado porque también está afectado de su salud mental en algunas ocasiones más que otras. Entonces, experimenta cambios de humor, sea que la glucosa en sangre esté demasiado alta o también cuando está baja, cuando le da el bajón, decimos. Entonces, así mismo de la diabetes podemos ver que la persona está padeciendo de un estrés, de una depresión, de una ansiedad. O sea, todo eso puede surgir, por supuesto. Hay que estar al... Entonces, habrá que ver los trabajos que, pues, tiene que padecer una persona diabética. Por ejemplo, el estar controlando su diabetes todos los días. Eso es arrumador, ¿no? Eso hay que comprenderlo, ¿no? Sencillamente es algo difícil de manejar con el día a día. Pero bueno, es importante controlar el bienestar emocional. De vez en cuando hay que utilizar plantas tónicas. También para la diabetes, ¿no? Y por glucemiantes. Vamos a ir viendo que, pues, esto que sucede en la persona diabética lo podemos realmente controlar también. Bien, así como controlamos la diabetes con plantas y por glucemiantes, pues, también podemos hacer que la persona esté más relajada, esté más tonificada de su cerebro. Y que tenga más bienestar emocional. Sí, para eso son las plantas, exactamente. Vamos a buscar las acciones terapéuticas adecuadas para que la persona, pues, no esté tan enojada, no esté tan amargada. Porque eso realmente hace que su situación social empeore bastante. Es muy importante administrar la salud mental. Y es importante también para la salud en general. Y hay ayuda disponible en las plantas, por supuesto. Bien, sentir un rango de altibajos no es infrecuente si tiene diabetes. Su glucosa en la sangre afecta cómo usted se siente. Y cómo es que esos cambios de glucosa, de cantidad de glucosa en sangre, están contribuyendo a los cambios de humor que usted está experimentando. Es una mala gestión de glucosa en sangre. Entonces, usted está padeciendo de estados de ánimo negativos. Y es lo que hay que atender, ¿no? Porque, pues, entonces, no estamos nosotros entendiendo de que no es normal. Sucede regularmente. Eso es diferente. Pero, ¿podemos nosotros utilizar nuestros recursos para evitar ese descontrol no solamente de glucosa en sangre, sino ese descontrol también en su vida social, en su vida diaria? Pues sí, porque la persona, pues, está sin disfrute de la vida. Se siente infeliz, se siente disminuida, se siente, pues, delegada o rezagada o, bueno, aislada. Pero sí es normal, ¿no? Que si alguien, y no sabes, tiene diabetes y está malhumorado siempre, pues, se emprende la graciosa huida, ¿no? Decimos. O sea, la retirada, ¿no? El alejamiento. Y esto, finalmente, si en un principio no interesa a la persona diabética, pues, sí, sí le va a afectar bastante. Que la gente que estima o que lo estiman, pues, se vaya retirando hasta que, sin querer, quede muy aislada. Y eso, para su estado de salud, pues, realmente no es aceptable, no es correcto. Bueno, pues, también cuando baja mucho la glucosa, pues, la persona a veces que está utilizando algún fármaco, pues, baja demasiado su glucosa. También hace daño, ¿eh? O sea, que las emociones se ven alteradas cuando la glucosa en sangre, pues, puede ser alta, pero también cuando la glucosa en sangre es baja. Por ejemplo, cuando hay niveles bajos que experimenta la persona, pues, se siente confundido, nervioso, irritable, tambaleante, también cansado, suda mucho. Ahora, niveles altos, veamos, ¿no? Para no confundir, niveles altos de glucosa en sangre pueden hacer sentir a la persona enojada, triste, cansada, nerviosa. Bueno, pues, entonces, esto es para demostrar que, definitivamente, las emociones se ven alteradas cuando la glucosa está irregular, ¿no? O sobra, pues, mucha glucosa en sangre, ¿no? Decimos, tengo una acumulación, una lectura demasiado alta. O bien, cuando, cuando se pasa el fármaco, pues, se siente también mal, ¿no? Aunque diferente, veamos, recordemos. Se siente confundido, se siente nervioso, cansado, suda, suda mucho, sudoroso, se dice, ¿no? Entonces, pues, habrá que estar al pendiente, ¿no? Ahora es muy importante analizar el estrés, porque, pues, ahí empieza todo, la persona no puede controlar. Pues, lo que acontece, ¿no? Es natural. Está la persona diabética, pues, con esa tendencia al estrés. Si, aparte de su diabetes, tiene diagnosticado el estrés, pues, va a ser difícil controlar la diabetes, porque están interrelacionadas, ¿no? La persona puede generar sentimientos de agobio, o puede tener agotamiento a causa de la diabetes. Entonces, algunas razones por las cuales la persona se siente estresada van a ser, pues, que no se siente bien físicamente, ¿no? Que tuvo que hacer cambios necesarios en su estilo de vida y también el costo de controlar su diabetes. También, pues, se siente muy abrumado por un tratamiento de por vida. O también está agotado por su plan de gestión diario, que tiene que lidiar, de todas maneras, con sus responsabilidades. Pues, a todo eso, definitivamente es más pesado de lo que se imagina cualquiera. Por eso, pues, en nuestra charla lo que buscamos, básicamente, pues, es comprender al enfermo. Para poder apoyarlo, motivarlo, sacarlo adelante a través de apoyo, ¿no? No de recriminación, no de confrontación, porque la persona diabética, pues, digamos que no es así por formación, es así porque, pues, biológicamente tiene acciones. Sí, no lo puede controlar. Sí, hace la lucha, ¿no? De pronto lo vemos. Y sí, pues, hay gente muy fuerte. Hay gente que definitivamente se sobrepone, pero también se cansa, ¿no? De tanto estar fingiendo que todo está bien y realmente, pues, está cansado, ¿no? Está agobiado. Entonces, finalmente colapsa. O sea, no dura mucho. Pero bueno, de ahí parte, entonces, el entendimiento de que pues, la persona, no todos, claro, pero aquí es lo que se nota, ¿no? Es lo que se ha distinguido de que la persona está malhumorada, la persona diabética. Entonces, pues, puede estar la persona muy estresada, ¿no? Aquí hay que recuerdo muy importante para las personas que tienen diabetes. Las personas con diabetes tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir depresión que la mayoría de la población en general. Ahora hay que detectar que lo de la depresión sí cuesta trabajo salir, ¿eh? Incluso pueden ser semanas, meses o en algunas personas hasta años. A veces, pues, son decenios de que tienen continuamente que está recibiendo una asistencia profesional que pues tampoco los ayuda mucho porque a veces llevan muchos años. Lo mejor es controlar desde un principio. Los síntomas de la depresión hay que recordarlos para estar al pendiente. Es el enfado, ¿eh? La ansiedad. Cambios en los patrones de sueño que de pronto, pues, no duerme en la noche. A veces decimos, cabecea en el día, como que pues duerme un poquitito, pero después ya en la noche ya no puede dormir nada. O sea, definitivamente no descansa, está piense y piense. La persona puede tener ganancia o pérdida de peso, a saber, según el organismo. La persona se siente muy cansada, se siente con letargo y desde luego que tiene dificultad para concentrarse y pues, ya sabemos, ¿no?, desinterés, apatía. Lo que clasifica realmente a la persona a simple vista, ¿no? Aislamiento, no socializa. Bueno, tantas cosas que tenemos que evitar porque definitivamente es un atraso en nuestra actividad. Lo que estamos haciendo en conseguir nuestras metas o terminar nuestra obra o qué sé yo, o lo que tenga cada quien como objetivo y horizonte, se va a ver afectado bastante porque definitivamente esas personas, pues, pierden mucha energía en sus pensamientos caóticos. Pero bueno, aquí es importante, entonces, pues, que utilicemos los recursos de la herbolaria, ¿no?, que tienen muy bien definido exactamente en acciones terapéuticas, que es lo que nos va a ayudar, están muy estudiadas. Entonces, claro, necesitamos atender la diabetes. Con plantas hipoglucemientes tenemos que estar equilibrados, tener balance, no estar molestos, no estar enojados. Estar concentrados, porque también aquí es importante recordar que la persona no se concentra. Hay que tonificar. Pues sí, porque la glucosa está afectando las células nerviosas, las neuronas. Tenemos que salir de estado de depresión, de estado de ansiedad. Bueno, pues tenemos que utilizar plantas estimulantes, ¿no?, que nos reanimen, que nos animen, que nos saquen del letargo. Así se llaman estimulantes. Porque también nos dan energía, eso es muy importante, nos van a estimular para hacer mejoras de estado de ánimo, ¿verdad?, de lo negativo a lo positivo. Pero también nos van a proporcionar la energía que se necesita para poder encontrar un estado, pues, así de alegría, ¿no? Porque si no, todo evoacu está arriba. Entonces, también necesitamos utilizar plantas estimulantes. Todo esto es para la fórmula. Lo menciono porque este tipo de plantas son las que voy agregando a mi formulación. Así lo voy haciendo yo. De acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la raíz y el origen, etcétera, todo se analiza y luego se va haciendo el cóctel de plantas, lo que llamamos compuesto vegetal de plantas, porque, pues, son compuestos. Solamente se agregan varias porque una sola a veces no alcanza para acabar con el padecimiento en forma integral. O sea, de todo, de todo, ¿no? Viendo a la persona como un todo, ¿no? Cuerpo, mente y espíritu, todo junto. Porque si no atendemos una cosa, descuidamos la otra mejor de una vez. Enherborear los tratamientos son definitivos. O sea, no me tomo uno. No tienes que volver a buscarme por lo mismo porque estoy seguro de que con esto ya te libras del padecimiento el cual que, pues, solicitaste y se te dio y de esa manera, pues, ya hasta la siguiente enfermedad o padecimiento nos lo veremos a ver, ¿no? Antes, ojalá no ocurra. Pero aquí es muy importante aclarar que los tratamientos son de una sola vez, de un solo jalón, de un solo tirón, no, poco a poco, ¿no? No, de una vez. Bueno, entonces, pues, ya vimos qué plantas necesitamos para la persona diabética. Ahora vamos a ver, vamos a ver exactamente qué suplementos. Es lo que nos ocupa el tema de hoy y se leucina con jantiax. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos viendo que la persona, pues, está de mal humor, ¿no? Sufre disgustos. Y un disgusto, pues, no le beneficia en lo más mínimo. Claro, por supuesto. Provoca que el ritmo cardíaco aumente. Y también le aumenta la presión arterial. Y también le aumenta el flujo sanguíneo. Y además la persona se siente con agitación, con sudoración, con taquicardia. Bueno, o sea, se pueden infartar. Por lo tanto, pues, si nosotros somos los diabéticos, habrá que considerar esto. O bien, si estamos tratando con una persona diabética, habrá que considerar también que esto puede suceder. No está en las mismas condiciones que una persona que no tiene diabetes. Está en mucha desventaja. Digamos que sería muy mala idea, muy mala actitud, muy mala educación provocar el enojo de una persona diabética nada más. Por salirse con la suya, cada quien, ¿no? O por la vanidad, o por la soberbia, pues podemos causarle mucho daño a una persona diabética. Lo que tenemos que exhibir es mucha educación, mucha tolerancia, ser paciente. Ser paciente con el diabético. También hay que recordar que un enojo puede producir daños en los riñones. Así que, si somos los de la diabetes o somos las personas que estamos con un diabético cercano, también hay que recordar esto, ¿no? de que el enojo puede provocar daños en sus riñones, también en sus tejidos. O sea, hay un descontrol de la glucosa y por lo tanto está muy fragilizada la persona. Ahora, aunque no existe una técnica específica, ¿verdad? para manejar el mal humor. Bueno, hay que utilizar algunas estrategias que a algunas personas les han resultado buenas. porque, pues, si no implementamos ninguna está peor. Va a haber consecuencias negativas en nuestra salud. Por ejemplo, hablar de forma pausada, sin prisas. Esto nos permite poner en orden los pensamientos. por consiguiente, también analizar la situación, qué es lo que me está generando estrés, qué es lo que me está generando enojo. A lo mejor, pues, es parte de mi exaltación de cómo me siento por la glucosa elevada. Exagero, ¿no? Quizá. Por eso hay que hablar un poquito con más calma, ¿no? No prisa. Eso es importante para la persona que, pues, quiere cuidarse, ¿no? Que quiere, aparte de que está tomando sus plantas, ¿no? Si ya sabe la persona diabética que, pues, fácilmente explota, fácilmente pierde el control, pues, aquí hay que, digamos, reeducar nuestro comportamiento para protegernos, está en la defensiva. Aparte de hablar de forma pausada y sin prisas, podemos regular el ritmo de la respiración. Hay que respirar más pausadamente. Eso permite que nuestra frecuencia cardíaca se estabilice, ¿no? Eso disminuye el riesgo de que me infarte. Y sobre todo, pues, que haya descontrol de la glucosa. Eso funciona, ¿no? O sea, respirar profundamente. Mejorar el ritmo, ¿no? No estar hiperventilado, ¿no? Muy agitado, muy sofocado, ¿no? No. Hay que detectarlo y hay que desactivar todo eso. También, pues, funciona beber un poco de agua, claro, para enfocarnos, ¿no? Así tenemos nuestro té, nuestro cocimiento de plantas, que bien, ¿no? Está a la mano, es el momento de tomarlo. Cuando estamos ante una situación que nos molesta, que nos disgusta, que nos altera, de inmediato, ¿no? Hay que tomar nuestro cocimiento y si no, pues, agua. Porque eso hace que pensemos con más calma, enfocamos bien la atención, dejemos de focalizar el problema como algo magnificado, pues, que entre más sentido común, que a veces, pues, por la alteración se nos alejó. Hay que buscar un lugar para estar tranquilos, ¿no? Para pensar con calma, si es que, pues, nos vemos en esta situación donde uno está perdiendo el control, bueno, vamos a buscar donde sentarnos y pensar para tomar decisiones con la cabeza más fría, para no dejarnos llevar por las emociones. Hay que sentarnos y pensar con calma, esto nos va a permitir ver todo más objetivamente y, claro, llegar a un acuerdo pues, que beneficie a todos. Y si no, pues, ni así me calmo, me tranquilizo, voy a recostarme un momento. Descansar es vital para que el cuerpo evite el estrés. Podemos guardar silencio el tiempo que creamos conveniente. Bien, pues, cada quien hace su estrategia, pero estos son algunos puntos que a algunas personas les van a funcionar y que podemos implementar. Bien, vamos a escuchar la sinuna que tiene comentadas interesantes acerca del suplemento del día de hoy. Adelante, te escuchamos y bienvenido. Te agradezco mucho la invitación, Rodrigo. Y bien, esta combinación de la que vamos a platicar el día de hoy, isoleucina con jantiax, es una combinación muy armónica. Trabajan juntos de manera muy coordinada en nuestro cuerpo el aminoácido isoleucina y la planta jantiax, ¿verdad? Aquí, la isoleucina es un aminoácido que participa en la formación de proteínas para la persona diabética. Esto es muy importante. Recordemos que las proteínas se necesitan para reparar los tejidos. Dan forma a la musculatura. Entonces, la persona que tiene problemas con sus niveles de glucosa y ha perdido mucho músculo, la persona baja de peso de manera drástica, sobre todo cuando no han detectado que la persona es diabética. Uno de los primeros indicadores es esa pérdida de peso. Pero pierden de peso de manera rápida, pero se da cuenta que la piel queda colgando. La grasa todavía permanece, pero el músculo es el que se pierde y por lo tanto también pierde fuerza, movimiento, vitalidad. La persona se descompensa y tiene un semblante muy decaído. Entonces, debemos de utilizar en ese momento isoleucina para que también empiece a formar, empiece a recuperar esa musculatura y esa vitalidad. Y es muy importante, aquí vemos el aspecto reparador, el aspecto regenerador que tiene este aminoácido. Es muy importante utilizarlo en personas diabéticas que han sufrido algún traumatismo o que ya tienen una herida, una úlcera, ¿verdad? una úlcera en el diabético es una lesión que tarda mucho tiempo en cerrar, que tiene un riesgo de que haya infección muy importante y debemos nosotros de ejercer ese efecto de regenerar. Para eso utilizaremos el aminoácido isoleucina. También vemos que regula los niveles de glucosa en la sangre. Esta isoleucina permite el paso de nutrientes a la célula una actividad similar a la insulina que fabrica ya nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros queremos que las células, ¿verdad? aprovechen los nutrientes que nosotros estamos consumiendo, debemos de utilizar isoleucina. También el oxígeno, porque aquí el aminoácido isoleucina es necesario para la formación de hemoglobina, otra proteína que transporta esa molécula muy valiosa. El oxígeno a todo nuestro cuerpo permite la respiración celular y esto también le da vitalidad a la célula, al metabolismo, a que nuestro cuerpo tenga esa capacidad de regenerarse, de reparar los tejidos, pero sobre todo de encaminarse a ese trabajo, ¿verdad? De encaminarse hacia ese camino de salud. Y bueno, ha demostrado además resultados favorables en personas que padecen algunos trastornos del sistema nervioso, sobre todo ansiedad, angustia, depresión, otros trastornos nerviosos y de la personalidad. Para ese tipo de personas también podemos utilizar isoleucina y sobre todo sabemos que el diabético cuando tiene problemas de ansiedad, de angustia, ¿qué le pasa a la glucosa? Se dispara, no baja, no reduce. Entonces, hay que utilizar algo que controle también la ansiedad, la angustia, la depresión y ese algo es este aminoácido, isoleucina. Y si viene acompañado con hantiax, esta planta que también participa en el control de la glucosa y que comúnmente yo la sugiero en esa situación de hiperglucemia renuente, esos niveles de glucosa que no quieren ceder, no quieren bajar de 200, de 300 miligramos por decilitro en la sangre, bueno, pues vamos a tomar la combinación hantiax con isoleucina porque además de controlar la glucosa en la sangre va a arreglar muchos aspectos también digestivos, el estreñimiento, el intestino muy constipado, la dificultad para obrar, la persona que tiene mala digestión y por supuesto desde ahí ya vemos que no absorbe los nutrientes y que su glucosa se va a descompensar porque no hay una correcta absorción de nutrientes y el cuerpo empieza a quedar como si fuera en ayuno, no está comiendo, no está consumiendo, aunque la persona introduzca alimento a su cuerpo, no lo está aprovechando, vamos a utilizar isoleucina con hantiax que además tiene propiedades antibacterianas para limpiar al estómago, para ayudar en infecciones digestivas, en infecciones también de las vías urinarias, desinflama perfectamente los riñones, el estómago, el intestino, tiene propiedades hepatoprotectoras, es excelente para el hígado y además es un antioxidante por excelencia, vamos a utilizar entonces esta combinación hantiax con isoleucina Rodrigo. Bien, vamos a cuartos, regresamos. En el ángel de tu salón recibimos sus llamadas en el 5555187760, llámenos, 5555187760, y nada sin costo, 800-581-8248, al sur de la ciudad el ángel de tu salud le atiende en avenida universidad número 790, tótanos 1, local 13, en el paradero del metro Zapata en Santa Cruz a Toyac, para más informes teléfono 55 5604-6095, 55 5604-6095. Me pondré un cubrebocas. Si tienes que hacerlo, hazlo bien. Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo. Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja cubriendo bien nariz y boca con el filtro. Nunca lo pongas sobre el cuello o el pelo. Cámbialo cuando esté húmedo, quitándolo por los resortes y deséchalo dentro de una bolsa cerrada. Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención. Y por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Por seguridad y beneficio a su salud, le informamos que las plantas que se mencionan en este espacio las puede encontrar en anillo de circunvalación número 308. Distínganos por la estatua de el ángel de tu salud. Para mejor ubicación, saliendo del metro Candelaria, camine todo corregidora. Al llegar a circunvalación, de vuelta a mano izquierda y camine cuadra y media. Avenida Circunvalación número 308, esquina con Manzanares, Colonia Merced Balbuena. Para cualquier duda, llámenos al 55 54 91 11 36 55 54 91 11 36 en proveedor de hierbas y especias. Siempre es un placer atenderle. Bien, continuamos. Ya estamos atentos, estamos listos para contestarles, hacerles sus fórmulas. Con mucho gusto, claro, encantados de poder servirles. No se lo olvide proporcionarnos un correo para que le enviemos su fórmula a ese correo que a usted nos proporcione. Así es más fácil. Bueno, nuestra fórmula general la colocamos, nuestra fórmula diaria la colocamos directamente en nuestra página para que usted disponga de ella, para que usted pueda reenviarla o pueda adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue prontamente a su casa y para que usted inicie su tratamiento de manera rápida. La página para que usted la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, también puede comunicarse a través de Twitter, también puede comunicarse a través de Facebook, para comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Entonces, tienda de reciente apertura en la Ciudad de México, en el Centro Histórico, calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París. El teléfono anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 Tiene en el pasaje Catedral, Ciudad de México, República de Guatemala, número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico, Ciudad de México, atrás de la Catedral, teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 En Tlalnepantla, centro de Asesoría Arbolaria, calle Zahuatlán, número 224, primer piso, Tlalnepantla, centro, a media cuadra del Mercado Filberto Gómez, entre Río Lerma y Amiro Carranza, y a una cuadra de Bodega de Horrera. Anotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 En Zumpango tiene autorizada también Zumpango Estado de México, Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción. Anotamos el teléfono para más informes 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 Tienda autorizada en Cuautitlán, Estado de México, Mariano Escuela, número 209, Colonia El Huerto, a espaldas de la Catedral, a cuatro cuadras del 3 Suburbano, Estación Cuautitlán. Anotamos el teléfono en Cuautitlán, de Romero Rubio, teléfono 55 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 Centro de Asesorio en Pachuca, Hidalgo, Pachuca, Hidalgo, calle 55 771 771 719 97 90 Bueno, esto es en Pachuca, Hidalgo, no se lo olvide, 771 719 97 90 Pachuca, Hidalgo. Bueno, pues son los teléfonos de nuestros buenos patrocinadores que hacen posible que estemos aquí en comunicación mostrando el camino del herbolario, el camino de la salud, camino bondadoso. Bueno, pues aquí estamos. Ahora vamos a elaborar la fórmula del día de hoy. Bueno, es muy importante recordar para qué es, ¿no? Sobre todo para las personas diabéticas que empiezan a experimentar una afectación del estado de ánimo, una incorrección de la salud mental, o sea, puede experimentar cambios de humor cuando los niveles de glucosa en sangre son demasiado altos o podría ser que también sean bajos en algunos momentos. La persona experimenta estrés, depresión, ansiedad, sentimientos de agobio, también está muy agotado por la diabetes, también hay que fortalecerlo, ¿no? Para que continúe pues en el diario vivir, ¿no? De mejor manera, de manera más ligera, más suave. bueno, podemos hacer la fórmula entonces, lleva lo siguiente, anotamos, lleva Boldina, alpiste canadiense, matarique, acitrón de uña, visbirinda, meloncillo, nuevamente, Boldina, alpiste canadiense, matarique, acitrón de uña, visbirinda, meloncillo. Desclama las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Antes de cada alimento. Bien, las cápsulas o suplementos son los siguientes, anotamos, hipericón, colágeno con vitamina B8, levadura de cerveza, y se leucina con jantiax. Nuevamente, hipericón, colágeno con vitamina B8, levadura de cerveza, y se leucina con jantiax. Estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Ahora, para apoyar el tratamiento, el producto adicional del día de hoy es para fortalecer el sistema inmune, para que el cuerpo, pues, muestre más resistencia a las infecciones, y también para que coadyuve, si hay que fortalecer nuestro organismo para evitar una prediabetes o anticiparnos a la diabetes para que pues, funcione mejor nuestro organismo, pues, podemos utilizar el elixir que lleva aloe, gurma y tecoma. Elixir con aloe, gurma y tecoma. La clave es 1814. Bien, se toma un vasito dosificador al levantarse y otro antes de acostarse diariamente. Al levantarse un vasito dosificador y antes de acostarse otro vasito dosificador. Dos al día. Y con esto estamos bien fortalecidos y coadyuvamos para evitar pues, que nuestro páncreas empiece a mostrar fallas en la producción de la hormona insulina. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría a Herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica, lo hacemos con mucho gusto, iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Dolores Hernández Mercado. Bien, Dolores, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Bueno, mire, lo que pasa, bueno, realmente es mi mamá, ella me dice que tiene siempre la boca seca, la boca seca, amarga, catarro todo el tiempo, el corazón crecido y últimamente ha tenido la presión alta, ella es hipertensa. además dice que todo el tiempo se siente muy cansada. Sí, ¿qué más? Y también este, ansiedad. ¿ansiedad? Ajá. ¿Qué más? Pues hasta ahorita nada más me ha dicho eso. Bueno, ¿qué edad tiene ella? Ella tiene 81 años. ¿Cuánto pesa? Pesa 61 kilos. ¿Sí? ¿Su estatura? 1,60. Bueno, entonces vamos a hacer su fórmula, ¿no? Para que se recupere. No es diabética, ¿verdad? No, no es diabética. Ah, bueno, entonces hay que hacer su fórmula para que se recupere con prontitud. Vamos anotando entonces qué vamos a ocupar para que se vaya fortaleciendo debidamente. Bueno, entonces anotamos lo siguiente. Utilizamos raíz de betabel. Correcto. Utilizamos también carape. Utilizamos mirra lágrima. Vamos a utilizar granjel, líquen lechuga, tila de estrella. Bien, te menciono de nuevo cuál es el tratamiento. raíz de betabel, carape, mirra lágrima, granjel, líquen lechuga, tila de estrella. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Que lo tome después de cada alimento. Ahora suplementos. Utilizamos licopeno, carnitina también, calcio de coral, calcio de coral, acá ahí, fue lo siguiente entonces, licopeno, carnitina, calcio de coral, acá ahí, de estas cápsulas, una de cada una y que las tome antes de cada alimento. Me de gusta atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Doctor Mundragón. Hola, ¿con quién hablo? Con Rosa, Rosa León Chávez. Bien, Rosa, te escucho, adelante. Sí, bendito Dios que entró a mi llamada, doctor. Mire usted, doctor. Aquí estamos a tus órdenes. Uno cincuenta de estatura. Sí. Cuarenta y cinco kilos, más o menos. ¿Qué edad tienes? Mire, contagia a mis hermanitos. Y uno falleció ya. Mi hermana está empezando a recuperarse poco a poco. Yo quisiera que me hiciera a favor, doctorcito, de darme una fórmula completa para poder sacar este virus. Todavía me van a hacer una prueba. Sí, no te preocupes. Todavía tengo algo que me hiciera una fórmula para poder levantarme ya, doctor. ¿Qué edad tienes? Mire, tomé, escuchándoles, he estado tomando dos cápsulas de ajo antes de cada comida. Está bien. Y dos cápsulas de flor cónica. Sí, está bien, correcto. Una fórmula más completa. Ahorita te la hago. Bueno, hacemos la fórmula. ¿Qué edad tienes? 75 años, doctor. Mi hermana tiene 74. Correcto. Ahorita te hago tu fórmula. Vamos anotando entonces. Utilizamos lo siguiente. Líquen, lechuga, tira de estrella también, tomillo común, hierba de la gracia, flor de camarón, y te damos otra más. Bueno, menta verde para ti, que tú desecuerda la edad, para que te fortalezcas bien, te recuperes pronto. Bueno, fue lo siguiente entonces. Vamos a repetir la fórmula. Líquen, lechuga, tira de estrella, tomillo, hierba de la gracia, flor de camarón, correcto, y también menta verde. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Y vamos a tomarlo como agua de uso. Bueno, ahora vamos a utilizar lo demás, los suplementos. Utilizamos té verde, vamos anotando, muy importante el té verde. Vamos a utilizar también guayacol con eucaliptol. Vamos a utilizar también luteína, claro, y aceite, digo, de bacalao. Entonces, fue lo siguiente, té verde, guayacol y eucaliptol. luteína, aceite de bacalao, legado de bacalao. Se toma una de cada una y se toma antes de cada alimento. Bueno, pues, también hay que utilizar recursos adicionales, hay que adquirir el elixir de amla, así se llama, así se llama, amla, lo que nos puede ayudar bastante. Se escribe a, m, l, a, así, es amla, y se toma un vasito dosificador al levantarse y antes de acostarse y antes de acostarse, un vasito dosificador de el elixir de amla. Con eso tenemos. Me dio gusto atenderte. Bueno, continuamos, atiendo a la siguiente persona. Bueno, el elixir de amla tiene la clave 1801, 1801. Bueno, ahora sí, continuamos, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, soy Carmen. Ah, bueno, Carmen, adelante, te escucho. Soy la, mire, soy la hija de, de, soy la hija y quiero que a ver si me hace favor de dar un tratamiento para mi mamá. Con gusto, dime la edad de ella. Sí, es 74 años. 7'4", correcto. ¿Cuánto pesa? Pesa 45 kilos. 45, ¿y cuál es? Su estatura. Es 1'30". Bueno, ¿qué le sucede? Mire, lo que pasa es que a ella le diagnosticaron cáncer de vulva. Sí. Cáncer invasivo de vulva. Sí. Y queremos ver, pues que nos dé un tratamiento, por favor, para... Sí, con gusto. Sí. ¿Qué otro, qué otro síntoma tiene? Bueno, ¿qué síntomas tiene, mejor dicho? Sí, mire, este le duele mucho la cabeza porque padece también en la presión alta. Sí. Le duelen mucho los ojos, dice que lo siente muchas veces muy muy grandes, como si le fueran a reventar. Sí. Y si le ponen como rojos, así como muchas bolsitas así alrededor rojo su ojo y tiene gastritis, colitis y cuando come, come muy poquito y dice que se siente muy llena. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene así sin comer bien? Ya tiene varios tiempos, de repente, ya tiene varios tiempos como unos dos años a lo mejor. Bueno. No, no, sí come, sí come doctor, lo que pasa es que come poquito y se siente muy llena, sí come. Comprendo. Hagamos la fórmula entonces. Lleva lo siguiente, anotamos. Lleva a musgo. Vamos a utilizar gorongoro. También gorongoro. palo santo. También, también vamos a utilizar endivia, albahaca, bretónica, capitaneja anaranjada. Quedó muy bien. Bueno, entonces vamos a recordar los ingredientes. Este a musgo, gorongoro, palo santo, endivia, albahaca, bretónica, capitaneja anaranjada. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Hay que tomarlo pues como agua de uso en su caso. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos coenzima Q10. Vamos a utilizar también azíbar, DHA con vitamina E, té rojo, por lo siguiente entonces, coenzima Q10, azíbar, DHA con vitamina E y también té rojo. Bien, esas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Si no, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un placer. Bien, me despido con una frase del Dada y Lama. Dijo así, no podemos encontrar paz en el mundo hasta que no estemos en paz con nosotros mismos. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.